Bueno, nosotros nos vamos a manejar dentro de, digamos, de gastos razonables, o sea, la idea por lo que me compete, digamos, dentro de mi especialidad, digamos, la economía, la idea es tratar de trabajar sobre proyectos que hagan al desarrollo económico, vamos a tratar de conversar con todas las áreas que sean del área económica, es decir, empresarios, productores, comerciantes, vamos a reunirnos también con colegios profesionales a los fines de efectuar, recepcionar todas las inquietudes que puedan plasmarse en proyectos o en ayudas del ejecutivo legislativo, o sea, esa es la idea en cuanto a lo que voy a tratar de realizar en la campaña proselitista independiente, por supuesto que también tendremos que visitar los barrios, los vecinos de la ciudad, pero vamos a, por lo menos de mi parte, vamos a poner especial énfasis a todos los sectores, toda la comunidad que esté relacionada con el área económica, con el área de desarrollo de la provincia. Así que en eso estamos y en eso estamos preparando la agenda para visitar los municipios del interior, relacionarnos con la gente de la capital también. Gracias.